Bueno, fue una reunión interesante, importante, muchos temas se plantearon, que justamente en virtud de esos temas es que el día lunes a las 13.30 se va a hacer una reunión ampliada con otros organismos del Estado, con la municipalidad, lo que ha manifestado el señor Ministro, la Justicia, el CONNAP y algunos otros organismos, porque es un problema que abarca a todos, no se circunscribe solamente en el caso de la seguridad a la policía de Entre Ríos, sino que en todo ese contexto del origen de esa violencia que hay en los barrios, es que necesitamos el compromiso de todos. Nosotros, la policía de Entre Ríos, está plenamente abocado, sobre todo a un barrio en particular, en este caso lo que manifestaron Roma del Mirador, justamente trabajando, pero necesitamos también la colaboración de otros organismos para hacer más efectivo nuestro trabajo. Sí, era necesaria esta reunión en donde las autoridades competentes escucharan las necesidades que tienen los compañeros en las escuelas, que no solamente es la necesidad del trabajador, sino de la comunidad educativa toda, donde están nuestros chicos involucrados ante estas situaciones que se han suscitado en los barrios de Paraná, y donde sin lugar a dudas las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto para llevarle tranquilidad a todos los actores involucrados. Bien, ellos ya han programado o coordinado con Departamental un protocolo de seguridad que se implementarán en los próximos días en las distintas instituciones, por un lado. Por otro lado, su palabra de que la seguridad hará todo lo que está a su alcance, por supuesto, y bueno, es lo que por lo menos han planteado a los distintos actores que hoy pudieron expresar sus problemáticas.